Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la palma de la mano, así que con la palma hacéis pa' suscritos, pa' campanita activada y eeeh Así que gracias a suscritos con la campanita activada, like, dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Sonic 2, la película la cual yo ya he visto Aunque cuando estoy grabando esto no la he visto, pero cronológicamente ya la habré visto Y bueno, seguramente os haya soltado alguna perlita Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico canal de León Picarón Gracias por decirlo peluche, ¿sabías que te pueden comprar en el link de la descripción y del comentario fijado? Desde luego chicos, sabéis que hay solo 200 peluches disponibles Corred que vuelan, hay que comprarlos todos en menos de un mes para que hagan más de león, de león.exe y de absolutamente todo Así que, venga carajo, ¿a qué esperamos? Y por supuestísimo, no sé a qué carajo estáis esperando para preparar vuestros móviles, vuestros celulares Porque se viene León Adventure 2 Mañana sale León Adventure 2, Dios mío, es que esto es una locura La película de Sonic 2, León Adventure 2, mi peluche Y el mes que viene, si te descuidas, gano uno, Oscar, qué pasada Y quiero desde luego que todos estéis muy pero que muy atentos Descargarlo porque ya sabéis que la primera semana recibiréis a león.exe y a Destino Azul totalmente gratis Luego tendréis que currar por ellos y creedme que son caros y no os gustaría Así que conseguirlos gratis descargándolo ya de ya de ya Dicho todo esto, amigos, ¿qué os parece si caldeamos un poco el ambiente con unas imágenes .exe? Sí, he encontrado vídeos que tienen .exe de todas las imágenes de Sonic 2 la película Al menos las que hemos visto hasta ahora, las que son más promocionales y tal Y bueno, aunque yo ya haya visto la película, a lo mejor sale Sonic.exe y me lo tengo que callar Porque hasta el 1 de abril no puedo hablar y por respeto a toda la gente de Latinoamérica No puedo hablar hasta el 8, hasta esperar a que la hayáis visto todos Entonces, estoy un poco en shock, la verdad Así que vamos a ver un poquito todas estas imágenes Vamos a ver si la posibilidad de Sonic.exe existe Y si hay un trailer de Sonic.exe 2 la película Vale, amigos, aquí estamos, Sonic 2 Vemos las imágenes transformadas a .exe Veamos cómo sería si Sonic.exe estuviera en la película Da miedo, da miedo, la verdad Se le ven los dientecillos y todo al fondo La verdad es que da miedo la sangre Está todo bastante bien hecho, ¿eh? Hacen mejores edits que los que hago yo para las miniaturas, ¿eh? Increíble, vale, sigamos Uh, qué miedo Un Sonic y un... Uh, Tails creo que va a dar mucho miedo, ¿eh? Vamos a ver cómo es Tails.exe Creo que va a dar miedo de narices, ¿eh? Uh, wow, fijaos en la boca Ah, da miedo de narices ¿Qué es esto, tío? Da miedo... La boca está como... Le faltan cachitos Ah, ya no estoy tan seguro de querer una peli de Sonic.exe Ya no estoy tan seguro de querer que Sonic.exe salga a la peli Dejadme, dejadme pensarlo Vamos a seguir viendo Y así lo sigo pensando mientras ¿Vale? Un Sonic normal golpeando su puñetazo Cargándolo para golpear a Knuckles ¡Holo! Qué bien hecho está, chaval La sangre Los... Los dientecillos Está bien Qué locura, ¿eh? Qué completa pasada A ver, me va a pegar un puñetazo este Y me asusta bastante más que que me lo vaya a dar el otro Sonic La verdad, no voy a mentir No hay que mentir, chicos Mentir está feo Bueno, bueno, bueno El cartel promocional Los tres enteros Vamos a ver Knuckles.exe, Tails.exe y Sonic.exe Madre mía Vale, a ver Sonic.exe tiene una boca un poco rara Porque está como así Da un poco de miedo, la verdad Tails.exe tiene una boca bien grande Está como... Da también bastante miedo, la verdad Y Knuckles.exe Ojo que Da bastante miedo La boca, la... Cómo está integrado Knuckles.exe es el que más miedo me da de los tres, ¿eh? No sé a vosotros Vosotros poned en los comentarios Cuál es el que más miedo os da O cuál es el edit que más os gusta O si querríais que Sonic.exe estuviera en la película de Sonic.exe O Sonic 3 No lo descartemos para el futuro Y ya veremos Vamos a seguir viendo Después vienen nada más y nada menos ¿Qué? Eh... Tails Qué miedo Creo que este va a dar miedo, ¿eh? Bueno, con... Da miedo Da miedo Lo que está como asustado, ¿no? Pero da miedo La sangre está muy bien hecha Y los dientes que las tiene ahí Puntiagudos, picudos En la boca también, ¿eh? Bastante, bastante bien, ¿eh? Sigamos, chicos Veamos cómo sería más Sonic.exe Esta ya la hemos visto Así que me la salto El cartel entero Vamos a ver Nunca había planteado la idea De un Robotnik.exe A ver, a ver, a ver Qué guapada, chaval Oye, está muy guapo Están muy bien hechos los cuatro Fijaos en... Oye, Robotnik creo que es el que más miedo da De los cuatro Qué locura, ¿no? Es que nunca me lo había planteado Esto es increíble O sea, 10 de 10 a este edit Quien haya hecho este edit Merece mis respetos Y absolutamente todo Un 10 sobre 10 Eh, aquí ya nos han puesto A Knuckles.exe Y a Tails.exe De primeras Así que en el edit Eh, eso lo han puesto A Sonic.exe también Bastante miedo Esos ojos de Sonic.exe Dan bastante miedo Es de no haber dormido En seis semanas Ese soy yo Cuando me tiro tres días seguidos Grabando vídeos de Sonic 2 Sin haber visto la película Como estoy haciendo ahora Cuando en teoría Ya la habré visto En la línea temporal En la que vosotros vivís Bueno, cosas de... Cosas del multiverso Y, hola, este ponente Está muy guapo También lo han hecho .exe Uuuh Da miedo Knuckles.exe Es de los que más miedo Me dan con diferencia La verdad es que es una pasada Y aquí termina la primera Pero desde luego Ahora vamos a ver La segunda Uuuh Este va a estar muy guapo Sonic.exe Como liberando todo su poder Uuuh Fijaos, eh Los dientes y todo Tiene cara... Este sí Yo sí que veo Que se pone en una posición así Sonic.exe Para venir a por mí Y digo Diosito Ahí te voy Porque Porque madre mía Qué locura Seguimos Ojo No, no Eh Poca broma Que en esta escena Hay una cosa azul al fondo Que lo analizamos Y ese podría ser Sonic.exe Porque Poca broma Poca broma No ríais Yo os lo dije Da miedo Le faltan dientes, ¿no? ¿Por qué solo tiene 12 dientes? No sé Ve a un dentista o algo, ¿no? Sonic.exe Está como... No sé, brother Te faltan dientes Además la cara es como de circunstancia, ¿no? No sé, no sé No es el edit que más miedo me da A ver este Knuckles.exe Cargando un puñetazo Veamos Este sí Este es serio Este es serio de narices Este me hace así Y ahí sí que digo Vaya Me ha llegado la hora Miro el reloj y digo ¿Qué hora es? A ver Oh, la hora de mi muerte Es verdad Efectivamente Totalmente La verdad Seguimos Seguimos para Bingo Uno de Sonic Lanzándose directamente a por Knuckles En la pelea en el templo de la Esmeralda Bien potente Bien facherito Con sangre Buen detalle de la sangre en los puños Ese 10 de 10 Buen detallito Me ha gustado mucho Ojo Sonic hablando con Mycrack Veamos Mycrack ha conocido a Sonic.exe antes que yo Madre mía Madre mía Uy, que bien hecho está el edit Teniendo en cuenta que están los barrotes por encima y todo El edit está muy bien hecho Qué locura, eh Qué completa Este me ha gustado 10 de 10 Este está muy, muy, muy guapo Me ha encantado Vale, Knuckles Uy, Knuckles en esta pose En esta pose Knuckles Ahí está el .exe Con los ojos y la sangrecita Ya no le han puesto la boca abierta Porque ya Realmente la tenía cerrada Entonces no tenía sentido Fuerden la boca abierta Obviamente Creo que todos estamos de acuerdo en eso Veamos cuál es el siguiente diseño Knuckles luchando contra Sonic En .exe ¡Hola! Qué guapata La iluminación azul de The Speed Está muy bien hecho Este va a estar guapo Porque va a ser literalmente Sonic secuestrando a Tails Sonic.exe secuestrando a Tails No había necesidad De hacerle esos boquetes A Tails Me ha dado mucho miedo este Ojo a Tails conducido al tornado Tails.exe de tornado Ojo a este Tails es adorable hasta en .exe Es que es increíble Da igual lo malo Que lo intentes hacer Que es adorable Y este de Sonic Cargando el puño Ya lo hemos visto antes Así que amigos Esos han sido todos los posibles diseños De Sonic.exe en la película Yo no sé si ha salido Imagino que no Pero bueno En teoría ya la he visto Así que ya os diré Sin spoilers Lo que pienso Y absolutamente todo Subiré vídeos hablando de la película Subiré todo tipo de cosas Así que vosotros No os preocupéis Por eso Que vais a estar muy bien cubiertos Dicho esto Yo me despido de todos vosotros Mil gracias de corazón Por estar ahí Y me despido Nos veremos En la próxima con más No olvidéis Comprar mi peluche Ya sabéis que solo hay 200 Hay que comprarlos ya de ya Para poder hacer muchos más Nos veremos En la próxima Con más Adiós Adiós ¡Suscríbete!